En los predios del mercado agropecuario La Mahagua del municipio granmense de Jiguaní, decenas de pobladores, en su mayoría niños, celebraron los resultados de Cuba en los programas de desarrollo para sectores vulnerables, acompañada por el Programa Mundial de Alimentos, PMA. La prioridad de una nutrición sostenible forma parte de la seguridad alimentaria que el gobierno cubano garantiza a sus pobladores. El PMA está desarrollando en Cuba y en Granma su primer programa de país, que consiste y concibe tres objetivos fundamentales. En primer lugar, el apoyo a las redes de protección social vinculada a la alimentación y la nutrición. Estamos apoyando la cadena productiva del frijol. Nosotros sabemos que estamos en estos momentos acechados por el cambio climático y al hacer las comunidades más resilientes y apoyar a los gobiernos en la alerta temprana, en herramientas que hagan mucho más efectiva la alerta temprana, pues estaremos contribuyendo a reducir el riesgo de desastre. Proyectos infantiles acompañaron la celebración, donde se resaltó la importancia de capacitar a los campesinos y a quienes tienen bajo su responsabilidad la producción de alimentos cada vez más sanos y adaptables a las condiciones del terreno, en tiempos en que el cambio climático es uno de los peligros para el mundo. El PMA comenzó su trabajo en Cuba tras el paso del huracán Flora en 1963 y desde entonces apoya los empeños gubernamentales que demuestran que la seguridad alimentaria significa el futuro de un país. Desde Granma, Lisette Marquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Marquez, Canal Caribe.